Música 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 Venga, pues esa es toda la actitud Mi nombre es Héctor, voy a ser tu camarógrafo el día de hoy, esto es de Skydive México, nos vemos arriba, vale? Bye! Bye! Música 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 I Love El Hola ¿Cómo estás? Super bien, super bien ¿Has visto? Sí, sí, estoy disfrutando Realmente disfrutando Es muy divertido, quiero decirte Creo que tengo el otro ¿Qué? ¡Oh, shock! ¡Okay! ¡Bien! ¡Abas, tu bebo! ¡ mówimos cabrón Toleste! ¡Claro ¡Adiós! ¡Eso! ¡Bienvenida a tierra! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!